Las diputadas y diputados del Partido Socialista queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a los hechos que hemos tomado conocimiento en el día ayer en relación a esta carta que dieron a conocer el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Justicia que Chile, junto a Argentina, Colombia, Brasil y Paraguay enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde manifestaban su incómodo y su molestia porque entendían que las resoluciones de esa comisión estaban afectando la soberanía y la autonomía de esos países. Nosotros queremos señalar de manera muy categórica, muy enérgica, que eso rompe absolutamente con la tradición que ha tenido nuestro país en materia de derechos humanos. Siempre hemos participado de estas instituciones y les reconocemos en los hechos que ellas representan lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son universales y no tienen frontera. Por consiguiente, ellos pueden, en sus resoluciones, señalar cuando los países se equivocan en materia de justicia. Al mismo tiempo, quiero señalar que nos sorprende que el país y este gobierno, cuando se trata de Venezuela, cuando se trata de Nicaragua, por citar algunos países, valora cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite resoluciones. Por otro lado, miren ustedes qué curioso, cuando nuestro país participa en otra instancia, que es la Organización Mundial del Comercio, y ahí, en esa instancia, nuestro país ha sido condenado en reiteradas ocasiones y nunca se ha levantado una voz para criticar las resoluciones de la Organización Mundial del Comercio cuando se trata de negocios y de plata. Pero cuando se trata de derechos humanos, cuando se trata de la dignidad de las personas, curiosamente este gobierno sí levanta la voz y reclama. Pero cuando es de negocios, no hay opinión. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, hemos citado a la subsecretaria en su condición de ministra para que aclare estos hechos. Y justamente por estas razones es que la bancada del Partido Socialista va a presentar y está ingresando un proyecto de acuerdo para que el gobierno modifique su posición y no solamente aquello, sino que rectifique los términos en que envió esta carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.